Música Yo lo monto pero apagado No, pero estamos todos No, estoy ríe como tan lo preprendido Porque no me apagado Yo soy la operadora Yo lo manejo ¿Verdad? Mambes Que lindo, pero ¿sabes qué? A janguear, ¿no? A party party La música Ya trajo, ya trajo Ustedes tenían hambre, ella trajo la pizza Me demoré porque estaba trayendo la pizza La reina, peperoni, margarita La reina siempre puede llegar tarde Es que no se permite todo Es parte de No, pero traje de salsa, peperoni, margarita Diabola Diabola Diabola, picante ¿Quién es? México, dice precepto Sí, yo sé Diabola Ya? Diabola 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 ¿Qué es eso? La pizza, muy spicy Muy spicy diabola No, no Diabola Pero vamos a beber Por favor, un poquitico A beber Aguardiente Vayan a ver la entrada Vayan a ver el video Sí, sí Salió el video Vayan a verlo ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál video? Vayan a verlo ¿Más que viniles? ¿Más que viniles? ¿Más que viniles? Solteros Ah, ok, claro Ya, ya, salió Y vamos a comer Belinda, te lo juro Ya, por todo Ah, ¿la piñata? No sé No sé si lo puede No, no No sé si puede ¿Tú tienes el alma? ¿Por qué no te quitan la mochila? No me voy a grabar 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 Lo que ella dijo Voy a dormir con la mochila No, de lo No, de lo Guayra se va para el sillón Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Y tú con tu I love that Claro Saludos Ahí A mí todo borracha Pero buena muchacha Ah, sí es Oh my god, me encanta Ahí va todo Estamos todos Para ver el video Narra, narra lo que estás viendo Ok, esto lo que estás viendo En este momento Estamos viendo A Belinda y a Dana Platicando Y está aquí Y ahí está observando Si, y nosotros estamos esperando Aca Harry Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Lindo, me gusta Un niño es peluca Gracias Pero gracias Pero cada vez que me cortaban Y tú nomás Pero vamos a ver el video La música Y la música Sí, el video La música Todo Pero estamos en vivo Lele Where are you going after this ¿Me? The world Te hay que hacer Voy a ver el video Voy a ir por todos lados Por todos lados Con esto Vas a ver Te rifaste con la fiesta Amiga La otra vez La de Amelio ¿Dónde están? En las pirámides de México Es verdad En las pirámides de México Lele está lista Cuando vayas a México Sí Bueno Armamos algo, por favor Armamos algo Sí, claro Con mariachi Con mariachi En tu casa En México Te aman Te aman Te aman Y viene su show Y viene su show Espero que los Jackie fans Estén listos Ay, por favor Los invitas a tu concierto Sí En la fila Allí al lado Vamos a ver la mesa Vamos a ver la mesa Acá está La mesa Susana Hola, hola Estoy lista para el play Cuando digan Play ¿Para eso? Sí, por supuesto Chau Sí Ahí está la Chicas ¿Quieren? The thing Yay Hi Hola 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 Help me Help me Help Sí Hola Espera Susana Susana ¿Para qué? Les voy a contar la historia del vídeo Ah Tengo que contar la historia del chale Les voy a contar la historia del chale Les voy a contar la historia del chale La historia del chale ¿Para qué? Realmente en todas las lindas O sea, para, para Sonrisa Eran las seis de la mañana Eran las seis de la mañana No Espera Es las seis de la mañana Y ya está ahí Es que Le digo Lele, ¿estás segura que puedes ir rodando? Y ella Sí, sí, sí Estoy segura, estoy segura ¿De verdad? Y ella está todo aburrido El maquillaje corrido No, de verdad, bro Tú sabes cómo soy No, I can't Y le digo No, no, no Está bien mal Yo, pero Este es el rodaje más corto Que hemos tenido Yo no puedo creer de eso That's proof it Más corto Pero vamos a ver Vamos a ver el vídeo Dale Pero voy parando No, no Siéntate y Susi ¿Listos? ¿Están listas? Sí Se grabó en diferentes días Ah Se grabó en diferentes días Oh, no Me faltó ver cómo hace Oh, my God No, no No, no No, no Tienen que ver a Lele Un momento Me parece más un dinosaurio I'm so happy Oh, my God La que dice Housekeeping es mi tía No, wait Love us forever Mira, esa es una de mis mejores amigas Esa Ah, Gaby Es súper cute La otra que está ahí tirada al sofá ¿Cómo se para esto? La de Argentina o la de España Te cogió un antifaz de mi hijo No ¿Has hasta? Esa lo llevé y se lo puse Pero la mía La mía que estaba ahí tuya es la de España La de Argentina La otra es la de España Y la que está al lado mío Es colombiana Con quien fui Fui al colegio Con ella toda mi vida O sea, son mis tres mejores amigas Literalmente allí Increíble Increíble Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Es la pista del video El video El video tiene olor De repente, de repente, de repente Con ella Con ella Con ella Al que le interese Se lo puse Se lo puse Yo se lo mando Que sí ¡A mí! Es mi job Es mi diseño Me encanta Yo Pero ¿sabes por qué? Es visible, hermano Sí ¿Ah, bueno? ¿Sabes por qué? Es así Para taparse uno Me encanta ¿Sabes? Claro Hacete el jerky Tapas todo Sí Me encanta Lo queremos eso es lo que estaba ¿alguien sabe hacer wake surf? that's not me ¿lele llamamos? ¿lele hablamos de este momento? ah si porque no hablo de este momento en el video ok ok en este momento donde ella chocó el carro fue real no fue por un video fue real no fue para un video lo pusimos en el video porque salió ahí pero no 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 de verdad chocó y ella dijo que no habías visto la curva entonces yo dije ok cool entonces no vimos la curva si Shakira no ve la curva no la vimos nadie nadie la vio sí fue real pero ya está arreglado mi carro ¿ya? ya bien ahora está perfecto perfecto Terry Jowsey es yo lo conocí en Dancing with the Stars y es en Dancing with the Stars entonces hace too hot to handle perfect match y hace de todo so he's just eso lo trajo lo traje yo Terry Jowsey ¿quién más lo conoce? I do no sabe hablar español es gigante es gigante sí ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.